Este cantor es el primero, me lo voy a pasar, mira Gustavo, te cambié los pañales, eso no te queda Ah, no voy a subir esto Mamá, ¿qué se siente tener un hijo tan pinche, galán y guapote como yo? ¿Eres adoptado? ¡Chingo! La piña, la coco, la piña, la coco La piña, la coco, te mete un putazo Me metes un madrazo, te aviento al mar Te desheredo Noches, ahí viene la bola, como en el Titanic Ahí viene la bola, la bola, cuidado, cuidado No, ya, güey, sí me asusta Ahí viene la... ¿Qué se siente ser la más abuelita del crucero? Qué poca madre Ahí hay una más vieja Estamos en Miami, mi mamá está orinando Está orinando Mamá, estoy emocionada por estar en el aeropuerto, ¿a dónde vamos? Yo me voy a Miami, tú a tu casa por grosero, castigado, gracias Brindo porque cada hombre que le ponga el cuerno a una mujer, se le caiga un huevo Salud, canijos Brindo porque me llenó de abrazos y me llenó de besos Brindo para que los hombres dejen de ser bien perros Salud Salud Mamá, por favor, hazme algo de comer, me estoy moriendo de hambre No, papito, bueno, anda, ya me voy Por favor No, ya me voy a chupar Ay Mírate, cabrón Ay, perdón, mamá Mamá, ¿qué se siente que porque te molesto en Vine ya vas a salir en la novela? No me voy a decir nada todavía, borra eso, güey No, no, ni modo ¿Sabes por qué fue este bostezo, ma? Tus regaños me dan hueva Tú me das más hueva Mamá, tengo que decirte algo bien importante No seas cuerpo, Andrés Mamá, ¿te acuerdas de los Apecams y todas esas madres? Apecams, Apecams Brindo porque nuestros Vines son un éxito Brindo porque eres un pendejo Mamá, me voy de la casa Ay, no, hijo No te compro ni ni Cooper Me voy de la casa Te canta el celular No, me voy Me voy de la casa A ver, mamá, ¿te diviertes viendo la tele en mi cuarto? Vete de mi cuarto Vete de mi cuarto Vete de mi cuarto Mis plantitas de mario Están bonitas, mamá Están bonitas Te la voy a tirar Oye, mamá, la neta fui planeado Se te rompió el condón Ay, qué preguntas Solo era una pregunta Ya te entiendes Mi mamá me encontró en el celular Los mensajes del WhatsApp Estás cochinadas Mamá, ¿puedo salir también mañana? No Necesito estar encerrado Necesito amor Comprensión y ternura Mamá, ¿sabes que ya casi tenemos medio millón de seguidores en baile? Qué calor hace, ¿no? El problema de matemáticas ¿Qué? Fuego, fuego, fuego Fuego, mamá Fuego 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 ¿Qué? Ah, ya, perdón Sin pompi ¿Y tú saliste a la pasión de Cristo? Sí ¿Sí? ¿Quién eras? El tío, era el hombre araña Ah, bueno Adiós Ya me voy, ¿cuidas la casa? Sí, ma, está súper bien Casa sola Sola Hasta el amanecer Adiós Adiós, ahí te quedas Adiós Mamá, ¿puedo salir? No Pero, un ratito Ya te dije que no Mamá Hay papel Gracias Estoy frenado Acelera Oh, no, que frene Estoy frenado, ¿no sabes qué? Adiós Estás en la tele ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ahora sí que dije No me dejaste verme No te paras hasta que te acabas la verdura Mamá, ya no quiero No te deshacite la cara Sale, mamá, ya me voy ¿A dónde va? Mucha suerte No embarazes a nadie Llega temprano Contesta el celular ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me voy a bajar Si manejas así, caramba Bájale, Gustavo, chica ¡Una! ¿Qué carajos es esto? Mamá, me voy de la casa Bueno, hijo, te doy un chocolate Me voy de la casa No, ¿sabes qué? Toma tu chocolate y te voy a decir que ladra Ya, órale, cabrón Este es el regalo para mi mamá del Día de las Madres Mira, madre ¡Feliz Día de las Madres! Ay, no, 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 no es cierto Oye, mamá Feliz Día de las Madres ¡Ay, todavía no es! ¡Todavía no es! ¡Tengo que hacer caca! Tengo que hacer caca, mamá Mamá, ¿qué le quieres decir a todos los hombres que vean este Vine? Que sean menos perros y menos pendejos A ver, mamá, ¿puedes conectar la compu? Sí, pinche huevón Por favor, te estoy pidiendo, por favor Te abro la puerta del baño, Cam ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Adivinen quién no trae ropa Ni se te ocurra, cabrón Adivinen quién no trae ropa Oye, mamá No, no, vean sus chanclas, por favor Véanse Mi hijo es un naco Mi hijo es un naco Cuando yo era chiquitito tenía un pinche pajarito Ahora que ya soy grande Tengo un pinche bajolote Oye, mamá Este 14 de febrero me la voy a pasar Mira, wiki wiki Ay, seguro te queda enorme Vine sin sentido Me voy a poner la gorrera No, mejor así ¡Oh, yeah! Vine sin sentido, vine ¡Voy a hacer comien! Me dio hambre Mamá, me voy de la casa No, hijo, no, mira Mira, te compré un Xbox Me voy de la casa, mamá ¿Qué da, por macho? Te compro un toque No, ya, ya estoy harta Me chancleas, me amarras, me embarras ¿Qué te pasa? Ya, recapacita Oye, mamá ¿Qué opinas de que nosotros los hombres seamos unos perros? Qué pendejos Ahí se tiene que depositar todo Nadie habla por teléfono aquí Esto es importante, baboso Ya la tengo Solamente me faltarían los... Nadie habla por teléfono aquí Pues estás tonto, pues, la voz Dice y dice que fuera Entonces dices de pronto ¿Qué onda, no? ¡Tu pelo, tu pelo! ¡Sí, mba! Oye, ¿qué es esto, cabrón? ¡Qué asco! Mamá, ven, ven Me rascas el ojo Es que tengo comisión Ah, ¿cómo chingas? Ya la entiendes más Oh, pérate, cabrón Oye, mamá No te puedes ir de la casa No te puedes tatuar el huevo Ya, me... Mamá, ya me tatué el huevo Y me dolió ¿Qué? Me puse YOLO ¿Tú lo qué? Mamá, me voy de la casa Ay, no, hijo, no Te doy de mi toro Me voy de la casa Me voy de la casa, mamá Zapicam, 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 zapicam 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 Fuck you cam, fuck you cam ¿Qué es eso, cabrón? Perdón, perdón, perdón Mamá, si vamos a hacer esa vueltica Porque ese man ya me tiene mamá Hágale, mijo, hágale Dele piso Arre Arre Gustavo Perdón, mamá, perdón Perdón Cómo me gustaría que me contestara un whatsapp Qué poca madre Eso no se hace Mamá, ¿me puedo tatuar el brazo? Sí ¿Todo? Sí, y un huevo también ¿Todo? Sí, todo el huevo Oye, mamá, ¿puedo? No Pero mamá No Ya me voy con mis amigos Cuídate mucho Mamá, me voy de la casa No, te doy una paleta Me voy de la casa, mamá No te vayas embarazanillas Me voy de la casa, mamá No recogas tu ropa, no, mi... Ey, 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 ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo con mis amigas Mamá, mamá Mamá, mamá, besitos mí Ya me va